Muchas gracias, presidenta. Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo un sentido reconocimiento a todos los españoles fallecidos durante esta pandemia. Pero a todos, señora ministra, no solo a una parte como hacen las cifras oficiales del Gobierno. No se dan cuenta que cada vez que guardamos un minuto de silencio en este hemiciclo, al comienzo de cada pleno, solo lo estamos guardando por algunas de esas víctimas y no por todas. De verdad, señorías, piénsenlo a conciencia. De todas las mentiras de su Gobierno en esta pandemia, esta es sin duda la más dolorosa, es la más indigna y es la más inhumana. El máximo reconocimiento de mi grupo a todas las víctimas del COVID sin excepción. Antes de detenerme las razones que nos llevan a rechazar esta ley de presupuestos que el Gobierno nos propone en esta tramitación a marchas forzadas, quiero agradecer de todo corazón el esfuerzo que han llevado para ello nuestra secretaria general, nuestro portavoz de la Comisión, nuestro presidente de la Comisión y todos y cada uno de los senadores y miembros del personal del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, muchísimas gracias por vuestra dedicación, muchísimas gracias por hacerme sentir orgulloso de pertenecer a este equipo. Muchísimas, muchísimas gracias. Señorías, lo que ha hecho el Gobierno con estos presupuestos no se puede explicar sin interpretar primero la actual coyuntura política o lo que viene a ser lo mismo sin interpretar primero el comportamiento psicológico de quien los lidera, Pedro Sánchez. Solo observando su obsesión enfermiza, primero por llegar al poder al precio que sea y después por permanecer en él al precio que sea, solo así se puede explicar el cúmulo de mentiras, contradicciones y engaños que Sánchez ha arrastrado hasta el día de hoy para aprobar estos presupuestos. Es imposible enumerarlas todas en el día de hoy porque la lista de mentiras es casi interminable. Pero baste recordar cómo Sánchez se curó repentinamente de su insomnio por tener a Iglesias en el Consejo de Ministros o su profunda conversión hacia los independistas pasando en tan solo unas horas del nunca pactaré con ellos de la campaña al solo pactaré con ellos ya como presidente. Un comportamiento, señorías, un comportamiento psicológico que ha superado los hasta ahora conocidos límites de la egolatría, del egoísmo y, si me lo permiten, de la soberbia. Aquí estoy yo, que me ha costado mucho llegar hasta aquí y vamos a intentar que de aquí no me mueva nadie. No hay que complicarse la vida con alambicadas reflexiones de coyuntura política para entender a este presidente o a estos presupuestos. Porque no hay mucho más, señorías. Estamos ante el primero soy yo y luego también yo. Y para que esto sea así, se paga en todos y cada uno de los casos el precio que haya que pagar. Fin del análisis de la coyuntura política. A Sánchez no le importa a España ni el futuro de los españoles, ni siquiera le importa el futuro del Partido Socialista. A Sánchez solo le importa su propia imagen y su propia persona. Y el colchón en el que duerme, por supuesto, que esto es lo único que se ha propuesto no cambiar. Dice usted, señora ministra, que estas cuentas son el fin de la austeridad. Pero realmente son el principio de la austeridad. Son otra vez el principio de la austeridad porque están haciendo lo mismo que hizo Zapatero hace diez años. Los mismos errores que traen las mismas consecuencias. También negaban hace diez años con Zapatero que los errores eran errores. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues que tuvieron que pedir perdón, pero tarde y cuando ya estaban fuera del gobierno, como hizo Pedro Solves en su libro y como hizo su secretario de Estado, Octavio Granados, cuando al cabo de un tiempo pronunció aquel qué mal lo hicimos. Siempre los mismos errores socialistas en la gestión económica. No aprenden ni en tres tardes, ni en tres meses, ni en tres legislaturas, señorías. Su primera receta siempre es más deuda. Más deuda. Más deuda que es lo mismo que decir que paguen los que vienen detrás y que paguen las siguientes generaciones. ¿Cómo era su frase célebre, señora ministra? ¿Cómo era eso? Eso se arregla chiqui, eso se cuadra. ¿No era algo así? Pues los españoles tenemos que saber que con esas recetas socialistas tan brillantes, chiqui, son ya más de 7.000 euros los que debe cada español desde que Sánchez es presidente. Ese es el futuro de deuda y ruina que ustedes nos generan. Su segunda receta económica después de aumentar la deuda es proponer mucho gasto en un presupuesto que tiene los ingresos inflados. O mienten cuando prometen cosas que saben que no pueden cumplir o mienten cuando prometen unos ingresos que nunca van a obtener aunque nos frían a impuestos. Señora ministra, eso de los ingresos falseados no lo digo yo ni el PP que es malo malísimo. No, lo dicen cualquier organismo nacional e internacional que tenga solo un poquito de independencia y no se deje manipular por su ministerio. Es curioso lo optimistas que son ustedes con respecto a los datos de la crisis económica de España y a las perspectivas de crecimiento. Su planteamiento sobre los presupuestos, señora Montero, es tan tan angelical que nos piden un acto de fe cuando hasta ahora no han hecho más que darnos motivos para no creer en ellos. Su tercera receta en estos presupuestos es una receta inexcusable de cualquier gobierno socialista que se precie. Eso nunca falta. El desempleo. Y estos presupuestos contribuyen a la destrucción de empleo y tampoco me lo invento yo porque solo hay que acudir a los datos oficiales. La realidad es que hay más de 700.000 personas que están en ERTE y pueden pasar a estar en ERES si seguimos así. La realidad es que hay más de un millón de autónomos que pueden perder su empleo si no se toman las medidas oportunas y sus presupuestos no las toman. Y la realidad es que hay más de un 10% de nuestras empresas en serio riesgo de desaparición como nos alerta ya el Banco de España. La realidad es que tenemos un presidente que no quiere ver la realidad porque encerrado en la Moncloa no se escuchan los lamentos de los hosteleros, porque desde el Falcon no se ven las colas del hambre y porque desde Doñana no se palpa la desesperación de miles de españoles españoles que tendrán que seguir adelante a pesar del gobierno y no con la ayuda del gobierno. La realidad es que ustedes quieren aprobar unos presupuestos que ahondan la desigualdad de todos los españoles y también, por tanto, la desigualdad económica y laboral. Y si no, que se lo pregunten a las mujeres de este país. Desde que Sánchez está en el gobierno hay 300.000 mujeres más en paro en España. Esa es la realidad. Esa es la brecha de igualdad laboral de su gobierno feminista con minúsculas, señora Montero. Luego nos traen aquí a la otra ministra Montero a decir ocurrencias sobre la igualdad. Palabras que se las lleva el viento porque no hay mejor herramienta para la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Apréndaselo que el empleo, señora Montero, el empleo. Y no tengo mejores datos para las oportunidades de las siguientes generaciones. No los tengo. Hay más de 100.000 jóvenes en paro, muchos más que antes de llegar Sánchez al gobierno. No existen datos de crecimiento en el empleo con políticas socialistas. Se mire como se mire. Bueno, depende. Si se mira bien, si se mira bien, siempre se puede ver el crecimiento hasta 700 en el número de asesores propagandísticos que tienen en Moncloa. Ahí sí tienen un dato de crecimiento. Miren. Y en el número de enchufados, amigos personales del presidente, también tienen otro. En ambos datos no ha habido nunca un crecimiento así. En eso hay que reconocer el trabajo de este Gobierno. La cuarta receta es de nueva cuña y no es suya, Montero. No es suya. La cuarta receta es una receta nueva que ya va cuajando en las políticas socialistas. La receta es que el dinero público no es de nadie. Es la receta y la contribución, la gran aportación a la doctrina económica socialista de la vicepresidenta Calvo. Y claro, como el dinero público no es de nadie, pues se sube un 53% el gasto mientras nos están rescatando con el esfuerzo de Europa. Entiéndanlo bien de una vez. ¿Crecimiento en el gasto social? Sí, pero acompañado de crecimiento económico, que es lo que ustedes no saben hacer. ¿Se imaginan ustedes un desempleado que utilizase la prestación que recibe del Estado para pagar la primera letra de un deportivo de última generación? No, ¿verdad? Bueno, pues algo así de irracional e irresponsable es lo que hacen ustedes con estos presupuestos y los fondos europeos, señora ministra. Sí, irresponsabilidad. Ese es el nombre que tiene cuadrar unos presupuestos con los fondos europeos y seguir gastando como si nada. Como si fueran un premio de la lotería que nos da barra libre para gastar a capricho. Por cierto, por cierto, cálmense, porque resulta alarmante que desde el primer momento la actitud de este Gobierno haya sido la de abalanzarse sobre esos fondos como un botín cuyo control se disputan con avidez ambas facciones del Gobierno desde el minuto uno. Es alarmante y es grotesco. Y llegamos a la quinta y última receta para confeccionar unos presupuestos socialistas en España en toda regla, que es la subida de impuestos. La subida de impuestos. Y, por favor, no persistan en esa mentira que nadie se ha tragado de que solo suben los impuestos a los muy ricos. No persistan, por favor, porque el hachazo fiscal en estos presupuestos es de 9.000 millones de euros y no hay tantos ricos en España ni aunque los busquen debajo de las piedras. Es más, ni aunque los busquen todos en la Comunidad de Madrid, que ya sabemos el odio personal que tiene su Gobierno a los madrileños, señora ministra. Encuentren otra mentira, otra cualquiera, alguna que pueda colar. O búsquense una palabra de esas, de las suyas, para cambiarle nombre a las cosas y así no llamar a las cosas por su nombre. Verán, voy a intentar ayudarles. Déjenme intentar ayudarles y les voy a dar una pista. No, les voy a dar una pista por si puede resultarle de ayuda. Verán, en vez de reconocer que les suben los impuestos a la clase media y trabajadora, pueden decir que les armonizan los impuestos a la clase media y trabajadora. ¿Ven que es fácil? Sí, es realmente fácil. Es realmente fácil. Lo que pasa es que se van a pasar de frenada a armonizando, señora Montero. Por ejemplo, a los 18 millones de hogares que pagan un seguro y con estos presupuestos van a pagar más. O a los 34 millones de personas que pagan un seguro de vehículos y ahora van a pagar más. O todos los que beben un refresco. O los más de 7 millones de españoles que hacen una aportación a un fondo de pensiones y el año que viene, ganando lo mismo y aportando lo mismo, simplemente van a pagar más IRPF. Señora ministra, ya le he dicho. Disculpe, señor. Ahora. Espero que hayan pagado suficiente impuestos para la dotación eléctrica del sistema de comunicación del Senado. Hasta ahí estoy seguro de que sí. Esto no es culpa suya, esto es un fallo humano como todos los que tengo yo. No hay ningún problema. Pero digo que con tanta subida de impuestos, señora ministra, le adelantaba que todos esos millones de españoles les va a sentar mal tanta armonización de la suya y que ellos lo van a llamar a esto que hacen ustedes por su nombre. Y es subirles los impuestos, porque se llama así. Y mira que lo tienen fácil. Porque solo tienen que copiar. Todos los países importantes de Europa están bajando los impuestos para ayudar a sus economías a paliar los efectos negativos de la pandemia. Todos los países importantes de Europa, menos uno, España. Y no es porque el nuestro no sea un país importante, sino porque está gobernado por el dúo Sánchez-Iglesias, que ni en eso son capaces de copiar a la izquierda en Europa, que también baja los impuestos en la pandemia. Gracias.